Bien, mi nombre es Jason Sainz y quiero ayudarte a encontrar la mejor solución. Si quieres obtener un préstamo con tu AT en este 2021, voy a tratar de ser lo más transparente contigo. El año pasado te podían dar el préstamo si tenías un 20% del precio de la propiedad, más los requisitos de siempre que eran pues demostrarle al banco tus ingresos, tus deudas, tu puntaje de crédito. Ahora te piden como requisito un mayor down payment, ahora lo puedes hacer siempre en cuando tengas un 30%. No hay excepción. La prueba de ingresos, deudas y crédito no es prioridad en estos momentos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el banco solo te va a financiar un 70%, la diferencia es tu aportación, el 30%. Un ejemplo, sería si el precio de una casa en 300 mil, el 70% que es financiado serían 210 mil dólares. El 30%, que son los 90 mil dólares, sería tu propio dinero. Si tienes muchos años en este país, me imagino que tienes tus ahorros y podrías hacer tu primera inversión. Y si no es tu caso, entonces lo recomendable es conseguir a un familiar o amigo que tenga seguro social, que tenga un ingreso arriba de 45 mil dólares por año, de preferencia con poca o nada de deuda. De tu parte, tienes que tener un ahorro para tu down payment, que sería solo el 3.5% del precio de la casa. Volviendo al mismo ejemplo anterior, una propiedad en 300 mil dólares, el banco te va a financiar el 96.5%, que serían los 289 mil 500, la diferencia serían 10 mil 500, eso sería tu 3.5%. Como ves, esta es la diferencia en financiar con e-team o con seguro social. Ambas opciones son buenas, pero tú elige cuál te conviene. Espero que te haya ayudado y si tienes más preguntas, déjame saber, escríbeme o dame una llamada.